Ilusionado vivo yo por tu cariño, ya que me tratas como si yo no existiera Voy a dejarte para que sientas lo mismo, para que sepas que yo si valgo la pena Ilusionado como un loco tras de ti, voy deseando que no cambies de sentir Si tu no quieres que yo esté más a tu lado, te dejo libre para que hagas lo que quieras Te dejo libre, búscate otro que te quiera Pasará tiempo y tu te darás cuenta, que esto que siento por mi se va a acabar No tengo culpa de que tu hayas cambiado, y que me trates igual que un animal Te di cariño, mi amor y mi ternura, y tu me dices que te he tratado mal Voy a dejarte para que te des cuenta, que mi cariño a otra puede importar Ilusionado vivo yo por tu cariño, y tu me tratas como si yo no existiera Voy a dejarte para que sientas lo mismo, para que sepas que yo si valgo la pena Ilusionado como un loco tras de ti, vivo deseando que no cambies de sentir Si tu no quieres que yo esté más a tu lado, te dejo libre para que hagas lo que quieras Te dejo libre, búscate otro que te quiera ¡Una bulla mi gente! ¡Como quiera! ¡Sigo con el swing! ¡Dale, bote! ¡Obrigado, bricado, 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 todo el mundo bricando! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale, bote! ¡Ay! ¡Ay! Cuando te vayas yo voy a estar tranquilo, otra mi tiempo le podré dedicar Voy a entregar al amor completo mi cariño, aquel que un día no supiste apreciar Te di cariño, mi amor y mi ternura, y tú me dices que estoy tratando mal Voy a dejarte para que te des cuenta, que mi cariño a otra puede importar Voy a dejarte para que sepas lo mismo, para que sepas que yo sí valgo la pena Ilusionado como loco tras de ti, vivo deseando que no cambie este sentir Si tú no quieres que yo te veas a tu lado, te dejo libre para que hagas lo que quieras Te dejo libre, búscate otro que te quiera ¡Que se acabó! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay! 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 No te vayas yo voy a estar tranquilo, otra mi tiempo le podré dedicar Voy a entregar al amor completo mi cariño, aquel que un día no supiste apreciar Te di cariño, mi amor y mi ternura, y tú me dices que estoy tratando mal Voy a dejarte para que te des cuenta, que mi cariño a otra puede importar Vivo deseando que no cambie este sentir, si tú no quieres que yo te veas a tu lado Te dejo libre para que hagas lo que quieras Te dejo libre, búscate otro que te quiera ¡Que se acabó! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias!